¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí Quienes Comenta MaxMarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el Servidor Estamos en el apartado Q de quesos ¡Qué bonito! Y hoy como podrán haber leído en el título les traigo un menú de jobs Sí, un menú de trabajo ¿Qué es esto? Esto será la base económica de su servidor En el caso de que su servidor sea survival O esté destinado a parcelas o algún tipo de PVE o un RPG en particular Esta base de economía sería la ideal Trabaja con Bault y cualquier sistema de economía Como por ejemplo iEconomy o Essential Y lo que nos brindará básicamente son trabajos para que los usuarios seleccionen En este caso podrán seleccionar solo uno a la vez A través de un menú muy intuitivo Que es esto que tenemos aquí en la mano Y con esos trabajos van a poder recibir rewards Ya sean talando árboles Mineando, excavando Matando animales Matando mobs Creando armaduras Pescando entre otras muchas posibilidades de trabajo Bien, esto será la base de su economía Es un muy buen sistema para que sus jugadores puedan obtener los ingresos necesarios Para poder comprar en lo que sería por ejemplo su tienda Bien ídolos A continuación vamos a ver que nos dice aquí Nos dice jobs Guión trabajos Vamos a ver con más detalle que nos dice aquí abajo Dice elige un trabajo Nosotros vamos a hacerle clic derecho Uy, cabodito Ustedes se preguntarán por que hay dos hileras Como podrán observar En este caso nos dice el trabajo carpintero Clic para seleccionar esta profesión Y a la par Lo mismo Carpintero Clic para abandonar esta profesión Es decir que a la par estarán los correctos botones para abandonar la profesión Es un sistema muy intuitivo Ustedes no tendrán que introducir ningún comando ni sus personajes Simplemente tendrán que hacer clic en la profesión Y ya estarán dentro de dicha profesión Vamos a nombrar las profesiones que tenemos a continuación Tenemos carpintero Cabe aclarar que todas las profesiones están traducidas al español Después tenemos herreros, minero, constructor, excavador, granjero, cazador Y pescador Uy, que bonito Y por supuesto sus respectivos botones para abandonar dicha profesión Solo se podrá tener una profesión a la vez para cualquier usuario default Y para los usuarios con OP podrán tener todas las que quieran Bien Esto evitará que los usuarios hagan abuso de las profesiones Y se enriquezcan demasiado rápido al mezclar dos profesiones o más ¿De acuerdo? Por ejemplo vamos a hacer clic aquí en la que dice carpintero Aquí abajo en la interfaz nos dirá Te uniste al trabajo carpintero Y por ejemplo vamos a hacer un ejemplo de la vida cotidiana Vamos a poner unos arbolitos Ponemos así Vamos a sacar una hacha cualquiera No vamos a poner rápidamente en el modo survival Y vamos a talar Vamos a ir talando y vamos a consultar nuestro balance Money No dice que tenemos 0.10 Vamos a seguir talando a ver que pasa Uy, vamos a romper esta Uy, como bonito Ahora vamos a consultar nuestro Money Anteriormente tendríamos 0.10 Y ahora tenemos 0.60 Como verán funciona a la perfección El valor del Money es totalmente configurable dentro del config del Jobs Dentro de su carpeta plugins Así que ustedes le pondrán según como quieren que sea la economía Si quieren que su economía de su servidor sea gigantesca Es decir que los usuarios sean ricos y millonarios Por supuesto pondrán el reward mucho más alto En el caso de que tengan un servidor low Que quieran que los usuarios tengan un límite de por ejemplo 1000 o 2000 de reward De balance Ustedes le pondrán un valor mínimo Como en el caso de ahora ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver si podemos salir de la profesión Hacemos clic aquí donde dice clic para abandonar esta profesión Y nos dice aquí abajo la interfaz que hemos dejado el trabajo carpintero Vamos a corroborarlo Consultamos nuestro Money una vez más Tenemos 0.90 Y si yo por ejemplo ahora talo No nos tendría que dar absolutamente nada Y como verán no nos dio nada Así que funciona a la perfección De la misma manera funcionará con los demás Jobs Así que es una herramienta muy cuqui Un sistema de balance La base económica perfecta ideal para tu servidor Si es survival lo es de parcela O como se lo dije anteriormente Cualquier tipo de servidor PVE Esto le vendría perfecto ¿De acuerdo? Y también por supuesto para lo que sería Faction PVP En realidad este sistema de economía Esta base de economía es muy utilizada Ya que es muy linda y muy funcional Y además con un menú tan intuitivo Sus personajes no tendrán que poner ningún comando en particular Por supuesto adjunto al link Le dejaré lo que sería la versión simple Y la versión completa de lo que sería este apartado Este enchulame el servidor Adjunto por supuesto a ese link Le dejaré el machetito Vamos a copiar este comando En el caso de que los usuarios hayan extraviado el ítem O por algún motivo se le haya perdido al morir O algo particularmente Podrán introducir manualmente el comando Barra Jobs Y se le abrirá el menú nuevamente En cualquier parte en el mundo donde estén Y que ustedes siempre y cuando hayan habilitado dicho comando ¿De acuerdo ídolos? Y bueno cracks hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos cracks que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal es la siguiente Uy que bonita la noche Que bonito Lunes, miércoles y viernes Subo plugin packs y map packs de servidores variados famosos Entre esos días Lunes, miércoles y viernes Subo una serie llamada Enchulame el servidor Esta serie muy cuqui Donde le vas a dar un toque único a tu servidor Y lo harás destacar de entre los demás Y por último los días Subo una serie llamada Random Test Game Donde probamos minijuegos de servidores variados famosos Para el que no sabe Tengo un servidor de minecraft De la 1.7 a la 1.8 Pueden entrar con cualquier versión Siendo premium o no premium Esta muy cuqui Y la IP del servidor Les dejaré en la descripción del video Como siempre Los espero en el servidor Estamos haciendo muchísimos cambios Estamos avanzando un montón Somos una network Gracias a DJ Kimbit Que siempre me esta ayudando Es nuestro admin general Y co-creador del servidor Con el estamos pendientes Todo el día de ustedes Y trabajando a full Para mejorar la calidad del servidor Y por supuesto su experiencia Dentro de él De acuerdo Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Chao, chao